... Esta semana se ha celebrado en Madrid la séptima edición de los premios de relatos de viajes que cada año otorga el País Aguilar. El jurado estuvo compuesto por Amparo Fernández, Secretaria General de Turismo, Agustín Macedo, representante del Grupo Pestana de Portugal... ...y los periodistas David Corral, director de la revista Geo, Andrés Fernández Rubio, jefe del suplemento El Viajero del País y la periodista Rosa Montero. El relato ganador debía buscar un fin más allá del viaje y plantear el eterno debate de si el viaje es la base del relato o es sólo el punto de partida de una experiencia más intensa. Lo maravilloso es que los otros lugares del mundo, ¿verdad?, te permiten desarrollar alguna de esas múltiples posibilidades del ser que llevamos todos dentro... ...dentro de nosotros somos millones. Y entonces lo maravilloso es ese viaje que uno hace que te permite conocer otro mundo, otra posibilidad del ser... ...y que te permite sacar además a ti mismo otra posibilidad tuya y que te hace hacer un viaje interior. Es decir, cuando terminas el viaje desde luego no eres el mismo que cuando lo has empezado. Entre los más de 300 relatos presentados, el elegido fue Una irlandesa en la Santa Croce, un texto que en apenas cuatro páginas convierte un típico recorrido turístico por Florencia en una profunda experiencia íntima. Pues bueno, escribo para dar respuesta a algunos enigmas del mundo, para intentar comprender mejor el mundo y en el caso de la literatura de viajes para vivir esa experiencia con más intensidad, para que no se quede en una mera anécdota. El segundo premio recayó en el inquietante incidente narrado por Guillermo de José Sencillo, bajo el título Isabel de Erci, mientras que el grupo Pestana premió el cuento autobiográfico La ciudad del Jazmín, situado en Túnez y escrito por Elena Olivares. El País Aguilar ha premiado tres relatos que animan al lector a viajar y que demuestran que lo mejor de los viajes es crecer con ellos y luego contarlos. ¡Gracias!